Vamos a ver esto, lo que pasó entre Furia y la gata ahora en vivo y vamos a ver que Sol, la amiga de Florencia, está hablando de Furia. Ojo con eso en la habitación. Pará. Paso a paso. Pará. Parece caramelo, dulce y leche. A ver, ¿qué le dijo Furia a la gata? ¿Eh? ¿Qué tal algo? No. ¿Seguiste el leopardo, Rina? Sí, me voy a cambiar. Yo también. No, no te vas a quemar, está muy caliente. Anda ya, hásele así. Está hirviendo, te juro. ¿Eso lo ponemos en remojo? Ya me queme. ¿No hay? No, no, pará todavía, no. No me hagas eso. Che, esto sirvió, pa. Apaga la cocina. A ver. ¿Qué hace la gata? ¿Sí? ¿Todo? Ahí está. A ver, ¿hirvió el agua? Sí. Poné todo el arroz, el paquete entero. Eh, no sé, no, no creo, ¿eh? ¿Qué? Caramelo. Ah. Ojo que entra furia, ojo que entra furia. Gracias. ¿Qué dice? Muy bien. Que le salga la verdadera leche que tiene adentro. A ver, dame. Ahí arrancó. Que le salga la verdadera leche que tiene adentro. Ya arrancó, ya arrancó, ya arrancó sola. Espérame. ¿Qué hace? Ah, así, así, así. No es mi problema, es el de ustedes. No, no sé, pero me mirás y me hablas de él. No, por eso, ya está. Bueno, perdón, perdón. Así que, bueno, hablemos de otra cosa, entonces. Ya está. No tengo por qué no mirarte cuando vos me mirás todo el tiempo. Yo te miro por linda, no te miro por linda. Bueno, yo te digo que eres una hermosa mujer. Así que, nada, es eso. Está bien cruzada. El problema de la gata es que no está involucrada en la pelea. Si ella termina peleándose con otro, es porque ella se mete en los conflictos que tiene en la casa con Emanuel. Ella se mete para defenderlo, pero se podría quedar callada y ya está. Lo mismo pasó recién que furia. Igual la otra lo hace a propósito. Furia pasa, tira un comentario en contra de Ema y la gata responde. La gata callada no se queda. Entonces, después ahí es donde ella es que queda metida en el conflicto peleándose con furia, mientras que Ema está afuera y no le afecta para nada. Pero bueno, a la gata le gusta contestar y está bien. Está bien cruzada. Sí, re. ¿Julie? Sí. Por eso te digo, se la puede agarrar con cualquier... Ay, lo que te iba a contar es que a mí me dijo... Mirá dónde está, amigo. Escuchá, escuchá. Bauti, lo que te iba a contar es que a mí me dijo pelotuda. ¿A vos? Atentis que Sol, la amiga de Florencia, está diciéndole a los chicos en la habitación que furia hoy a ella, ¿no? Le dijo pelotuda. Yo no escuché eso, no. ¿A vos? ¿Estás segura que fue a vos? No, ¿qué es segura? Estamos en la gata. Yo estaba. ¿A vos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se sacó? ¿De quién es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le dije a Delphi, quiero que nos quedemos nosotras y que los demás se vayan. Porque sí, tipo, él como de decirlo. Y me dijo... ¿Cómo me dijo? Siempre le preguntó a mí. Vas a tener que pasar. Pero estoy yo así. Vas a tener que luchar. Así que primero vas a tener que pasar por arriba a mí o de lo demás. Es que el tema con ellas es ese. Tiene que tener un... O sea, si querés. Pero tenés que tener cuidado con lo que decís, puede malinterpretar. Interpreta como quieras. Pero interpretó que se quería quedar ella en la primera vez. No digo que no te estoy diciendo que tengan razón en absoluto, pero ellas así. Pero digo que vos entres familiares. Sí, no tiene nada que ver. Nos quedamos nosotras como jugadoras y ganamos el juego. Bueno, pero ella empieza eso. ¿Tenés como que...? ¿Tengo nada que ver? Yo que sí. ¿Llevas a escuchar el chisme? Yo también. No, voy a limpiar ahí. Mirá esto, boluda, mirá esto. Qué asco. ¿Crees que tiene hongos del año al pedo? Sí, mi bombilla, bardelo, a la bar, mira. Ay, Bautista, qué mugriento que sos. A ver, a ver. Tampoco es que le dijo... Sos una reverenda hija de la Gran Pú. Y dijo que era una boluda. Bueno, está bueno, está bien. Con él, con él. No quería decir por ella al pedo. No, Flor es una boluda. Sí, sí, salpeda. Flor es una boluda. Porque ellos hablan un montón con ella. Es una pelotudez, nita. No, pero ellos ya le dijeron. No, es una pelotudez. Pero hasta ahí. Ellos ya le pidieron que los banque... Porque ellos se van y le cuentan. ...le dicen, che, ¿por qué tiraste esta? Te rompe el orto. Además, ella está con ellos. Claro. Si no viste que está con nosotras, ¿no? Lo está siempre con ellos. Te das cuenta. Y no solo con... No, estás sola. No con los que los estás acompañando. Está para lo que le conviene. Y que ella quiere... Está con los aunetes porque... Con los chicos. Sí, porque Mateo... Boluda, Mateo y el otro y Facu... Le chupan el orto. No. Ella dice... Está, ellos... Bien, bien, bien. Así y todo. Yo hoy, viste, que medio que me caliento con Mateo. Facundo, Mateo y Francisco. Y si quieren también pongámosle a... Pongámoslo a Franco. Pero Mateo está allá arriba. Mateo está, obviamente, como el primero que le chupa el traste a Furia. Bueno, la quiere. Yo no sé si es mentira o no, pero han estado cerca de ella. Las chicas se dan cuenta que los muchachos se han puesto del lado de Furia desde el día uno que entran a... Hasta casa. Ya. Pero deja algo, no importa. Ay, me chupo un huevo. Yo espero tener la posibilidad de que la gente pueda elegir. A mí me chupo un huevo, pero sí me saca, tipo, comentarios y cositas que van tirando que me molestan. Ok. Básicamente. Bueno, hay que... No, pero por eso, viste, yo le contesto súper bien, cagándome de risa y todo, pero, tipo, todo tiene un límite. Yo tampoco la estoy viviendo como, ay, juguemos todos, nos matamos todos. Ni un pedo. Ni un poco de eso, literal. Por eso. Pero yo veo que para mí, desde ese lado, un poco sí. ¿Qué cosa? Y Mateo, tipo, la está. Boluda. Bueno, pará, vos estabas cuando Flor, la que tiró Flor. No. ¿Cuál? Que dijo, como que te pudo hablar todos los países, le dijo, Mateo, vos veo que estás re contento, te reirás acá, el castigo del año que viene. Sí, ella no le quería decir eso, obvio. No, le dijo eso. Sí, sí, pero... Y que después dijo, yo les doy un consejo, tipo, de... Yo a los chicos que han entrado, los reveo con chances para entrar el año que viene, eh. Les recontro, veo. Más allá que después a mí me agarre la locura y diga de que son unos reverendos boludos y eso. Tienen el perfil de ser participantes oficiales en algún momento. Tanto el amigo del chino como el amigo del Nicolás, Mateo, como el hermano de Bauti, para nada, para nada. Pero Mateo, Mateo, Panchito no creo, Panchito no, Pancho no. Pero el amigo del chino y el amigo de Nico, sí. Francisco no, para mí no. Franco tampoco. Déjenlos como, brillaros, tipo, los principales son los jugadores, ¿no? Ustedes. Y después Mateo me dice, no, hablé con Nico para preguntarle si yo estaba como muy extrovertido, así. O sea, ahora acabo pensando. A mí no me parece mal, tipo, es su personalidad. Yo no digo que esté mal, digo que por momentos siento que... Por favor, te cae cada uno que haga lo suyo, chico. Claro, ya está. Sí, obvio. Ya está. Pero capaz es algo de estresa física. Yo llegué a varios finales. Por eso. ¿Puedes sacar alguna de nosotras? No, la saca a Noelia, boluda. Si sigue estando a ella, la saca a Noelia. Para mí, todo sigue estando a Noelia a mí. Estoy segura. 100%. 100%. ¿Y por qué? 100%. No, la vas a sacar a vos, boluda. Es amigo Nico. Es amigo Nico. No la vas a dejar. 100% me hace contra a mí. Ok. Contra. No, ella, guapa, yo le puedo llegar a... Boluda. Mami. Delfina tiene la voz y unos modismos tan parecidos a Virgilia, son el calco. Viro como diciendo, yo no hablé mal de nadie, yo no hago esas cosas. No lo sé, boluda. Amigo.